¿En el servicio de farmacia trabajan enfermeros? Eso es lo que mucha gente pregunta cuando descubre que también están presentes aquí. Pero la labor de la enfermería supone hasta el 60% del trabajo de la unidad. El papel de la enfermera en la cabina de citotóxico o citostático donde preparan las quimioterapias y la preparación de nutriciones parenterales y a su vela de fórmulas magistrales serían los tres puntos más importantes de una enfermera dentro del servicio. En su trabajo, que realizan en gran parte en Campanas, la seguridad es primordial. Bloqueo automático de puertas, batas impermeables, doble calza, gorro, doble guante, mascarillas FPP3, filtros de aire o salas de presión negativa para la preparación de citotóxicos con el objetivo de evitar la formación de aerosoles peligrosos para su salud. Manipulamos fármacos muy tóxicos, muy especiales, de un coste muy alto que no estamos hablando de ponerle un nolotil a un paciente, de ponerle una cefazolina a un paciente que si te confundes en alguna dosis, por mínima que sea, puede ser letal. Por lo tanto, hay que tener unos conocimientos, una concentración y un saber trabajar y saber dónde estás y lo que estás manipulando. Las nutriciones parenterales se elaboran en Campanas de Flujo Laminar Horizontal, pues en este caso la asepsia es prioritaria para evitar la contaminación y que llegue al paciente en perfecto estado. Elaboramos alrededor de unos 100-120 quimioterapias diarias y alrededor de unas 40 nutriciones parenterales de adulto y unos 10-15 neonatos, depende de la época en la que haya más necimientos o menos y del bajo peso que nazcan los bebés. La enfermería también trabaja en el laboratorio de farmacia elaborando fórmulas magistrales donde adaptan las dosis necesarias para bebés de cápsulas, jarabes, colirios que no se comercializan o mezclas intravenosas para terapias biológicas de pacientes con artrosis, con artritis reumatoide o psoriasis.